Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Isenacode, bienvenidos a un vídeo donde vamos a hacer un completo tutorial para ver las tres mejores maneras para pasar datos de un iPhone a un Android. Si te quieres cambiar de plataforma, si quieres pasarte a un nuevo teléfono Android y tienes un iPhone, te voy a enseñar cómo pasar absolutamente todos los datos, contactos, fotografías, todo de tres formas muy sencillas. Ponemos la intro y te lo muestro. El primer método es el oficial y es que os dejo el link en la descripción, ¿vale? Pero es el método oficial de Android. Os voy a explicar cómo se hace detalladamente, pero es bastante sencillo porque tenemos videotutoriales donde nos explican detalladamente cómo pasar los datos de un iPhone a un Android por cable, los conectamos entre ellos, o bien de forma inalámbrica. El problema de hacerlo de forma inalámbrica es que solamente puedes pasar contactos, fotos y eventos del calendario. Sin embargo, por cable vas a poder pasar mucha más información como contactos, fotos, vídeos, eventos del calendario, mensajes, aplicaciones, música... Lo que tenemos que tener es el Android restaurado de fábrica. Si no está restaurado, lo que tenéis que hacer es iros a los ajustes y restablecer los valores de fábrica. De esta manera llegaréis al asistente de inicio, donde os pedirá que pongáis vuestra conexión de Wi-Fi, que pongáis vuestra cuenta de Google y después os va a decir, vale, ¿queréis pasar datos de otro teléfono? En ese momento le decís que queréis pasar datos de un iPhone y por cable. Como veis en este asistente, conectamos por cable el iPhone al Android, le damos a confiar en el iPhone y en Android simplemente seleccionamos qué queremos pasar. Pues los contactos, las fotos, los eventos del calendario, lo que sea. Depende de lo que tengáis en el iPhone, puede tardar horas. Es un proceso bastante lento. Por lo tanto, creo que hay soluciones más avanzadas para hacer esta operación, creo que incluso mucho más sencilla. Os las cuento. Esta es la herramienta de Mobile Trans de Wondershare. Es una herramienta que es de pago, vale, pero tiene más opciones avanzadas para hacer la transferencia de datos de un iPhone a un Android más rápido, más sencillo y con más recursos. De entrada, como veis, vais a tener opción de no solo pasar los datos de WhatsApp, sino también de WeChat, de Viber, de Kik o de Line. Desde aquí, como veis, podéis transferir exclusivamente todo lo que queráis de WhatsApp y dejarlo exactamente igual en Android de como lo teníais en el iPhone. Luego nos vamos a transferencia telefónica para pasar absolutamente todos los datos. Si tenemos diferentes opciones, si tenemos una copia de seguridad en iCloud, la podemos volcar directamente a nuestro Android. Lo cual nos puede ahorrar muchísimo tiempo porque el iPhone hace copias de seguridad prácticamente cada noche. A mí lo que más me gusta es esta opción de exportar a la computadora o bien hacer un respaldo de todos los datos móviles. Esto lo que hace es crear una especie de copia de seguridad. Al final, en tu ordenador vas a guardar todos los datos que tú le digas. Las fotos, contactos, SMS. Bueno, pues absolutamente todos los datos que tú estás viendo por aquí, que están prácticamente todos desde alarmas, archivos de música, fondos de pantalla, recordatorios, eventos del calendario. Lo vas a guardar en un archivo en el ordenador y posteriormente con esta aplicación lo vas a poder volcar al dispositivo Android. Esto me parece lo más sencillo y lo más recomendado porque si tú, por ejemplo, cuando tienes el móvil nuevo, quieres el viejo deshacerte rápidamente de él y no quieres estar 5 o 6 horas pasando datos por cable de un dispositivo a otro, bueno, pues lo pasas al ordenador y cómodamente después lo vas a poder pasar a tu Android. Además, que como seguridad, tener todos tus datos de tu viejo teléfono en el ordenador te va a permitir en cualquier momento volcarlo en un dispositivo nuevo. Por otro lado, también lo interesante es que podéis rápidamente, sin hacer copias de seguridad, conectáis los dos dispositivos al ordenador y con esta herramienta vais a poder pasar los datos también por cable y también al momento. La ventaja de esto es que no tenéis que estar en el asistente de Android. En cualquier dispositivo Android, aunque ya tenga una cuenta de Google y tenga datos, vais a poder volcar vuestros datos encima, lo cual aporta un plus de flexibilidad. Venga, para ello conectamos los dos dispositivos al ordenador, cada uno con su correspondiente cable. Primero conectamos el iPhone, ¿vale? Y le decimos que es el dispositivo original del cual vamos a extraer la información y la vamos a pasar al dispositivo Android que conectamos ahora. En este caso, el dispositivo Android no lo detecta, sin embargo, tenemos aquí un completo asistente que nos va a decir detalladamente cómo podemos hacer que lo detecte, ¿vale? En este caso, seleccionamos el modelo que sea y seguimos las instrucciones de pantalla. Ya lo tenemos, ahora sí que nos detecta el Android, de tal manera que tenemos a la izquierda el dispositivo original del cual vamos a extraer la información y a la derecha el nuevo dispositivo, el Android, al cual vamos a copiar toda la información. Desde aquí seleccionamos todo lo que queremos volcar, pues fotografías, contactos, SMS, vídeos, lo podríamos poner todo. Desde aquí arriba le damos a seleccionar todo y pulsamos en iniciar. Depende de los datos que seleccionéis, pues va a tardar más o menos tiempo, pero lo vais a hacer por cable, por lo tanto no hay una forma más rápida para hacer esta transferencia, tenéis que tener paciencia. Yo creo que esto es lo más sencillo, ¿vale? Pero hay otra opción para hacerlo directamente sin pasar por ordenador. Para ello tenemos que descargar desde la Store correspondiente la aplicación de Mobile Trans desde la App Store o desde la Play Store de Google. Desde aquí podemos hacer prácticamente lo mismo que con la aplicación de ordenador, pasar datos de WhatsApp o bien de teléfono a teléfono. Le damos a los dos, en el iPhone le decimos que este es el teléfono antiguo y en el Android le decimos que este es el teléfono nuevo. Queremos pasar los datos de iPhone Android. En el iPhone le decimos que queremos pasar los datos a un dispositivo Android, seleccionamos los datos que nosotros queremos pasar, pues fotografías, vídeos, música, contactos, eventos del calendario. También si le damos a añadir más archivos podemos seleccionar más opciones de las disponibles como las notas o archivos que tengamos en local o de otras aplicaciones. Vamos a poner solamente contactos para hacer la prueba rápida, le damos a enviar y lo que nos dice es que cojamos nuestro iPhone y escaneemos el código QR que aparece en la pantalla del Android. Aquí lo tenemos, vale, ya una vez lo hemos leído le damos a acceder, lo ponemos cerquita, automáticamente el iPhone se conecta a la red de Wi-Fi que está generando el Android y se van a pasar rápidamente todos los datos de forma inalámbrica, de aplicación a aplicación y sin necesidad de utilizar ningún ordenador ni nada. Estas son las tres maneras más fáciles para pasar datos. Espero que os sea de ayuda, tenéis en la descripción todos los enlaces y nada, nos vemos en un próximo vídeo amigos, chao chao.